hola yo soy damaris bienvenidos nuevamente a otro recorrido hoy nos encontramos aquí en plaza izazaga número 89 en el quinto piso y les vamos a enseñar muchas cosas este de electrónica de tecnología desde audífonos audífonos gamer también algunas lámparas y demás y la promoción será que si mencionan que vieron el vídeo aquí en mi canal damaris with les darán precio de mayoreo a partir de una pieza y también si llevan ya de mayoreo a partir de mil pesos les darán un pequeño obsequio esto con vigencia de un mes a partir de que se suba el vídeo aquí nos encontramos en el elevador y aquí sí depende mucho de qué lado salgas pero yo caminé de esta manera y de frente encontré el local ahí tienen los globos en color dorado que dice icsu ese es el local ya que esta plaza recuerden que se divide en dos secciones diferentes yo me encuentro pegada hacia la calle enezahualcóyotl por eso dice el local n 518 b o sea deben de encontrar esta numeración y también esas letras que les enfoque y vamos a empezar con esto que nos van a enseñar buenas tardes primero les vamos a enseñar lo que son los smart watch con los relojes inteligentes tenemos de diferentes costos diferentes modelos y diferentes funciones para empezar les quería enseñar lo que es el smart watch de niño este smart watch lo que tiene es que también le puedes colocar tanto un chip trae una cámara trae una lámpara las correas también uno las podría llegar a cambiar si es que consiguió extensibles y una tapa de carga en la parte de atrás la cual nosotros al momento de retirar quitamos la pila y por ahí se introduce el chip también trae juegos trae este contraseña calculadora y trae una aplicación para que ustedes puedan arrastrar gps a su pequeño desde su celular hacia el reloj el costo de esta pieza está en 250 mayoreo esta es la versión mini si ustedes pueden ver aquí atrás tengo el mismo modelo solo que de otro tamaño lo que te va a preguntar si eran los mismos pero no si se ve más grande esto es más es w26 más y este es w26 más mini las características de este reloj en caso del w26 más que es el grande es resistente al agua y sumergible al agua hasta dos metros no más de cuatro minutos siempre y cuando sea agua fría el agua caliente lo que hace con el sello de repelencia al agua es que lo llega a botar por lo mismo de que está caliente entonces lo recomendable no es mojarlo con agua caliente pero sin problema con agua fría trae evaumanómetro termómetro podómetro contador de pasos trae diferentes tipos de actividades físicas la cual puede reflejar en forma de estadística hacia la aplicación con la cual también trabaja estos relojes se conectan de dos maneras una que es bluetooth y otra que es por aplicación conectando las dos al mismo tiempo pues prácticamente el reloj las capacidades son completas las que te ofrece ya que la aplicación puedes modificar ciertas cosas del reloj y en el bluetooth entran llamadas y otro tipo de cosas como agenda telefónica registro de llamadas etcétera muy bien la carga de este reloj es una carga magnética no es inalámbrica si te si es de cable pero va a parte en la parte de atrás a unos polos que trae en la parte de arriba y esos polos el mismo cargador es magnético se conecta a él y sin problema lo empieza a cargar carga muy rápido la duración de la batería en uso continuo conectada a la aplicación y al reloj es como de unas 30 horas si uno no lo conecta puede ser de dos a tres días la duración de la batería es de 430 pesos y de este es de 410 pesos versión mini versión normal y básicamente son las mismas funciones si las mismas funciones sólo que este no es sumergible el mini no es sumergible sólo es resistente a salpicaduras nada más perfecto y también tienen aquí otros modelos otros colores y estos me imagino que ya cambian en funciones y en precio claro en funciones y en precio el w26 es un reloj más deportivo para personas que nos guste no sé salir a correr andar en bici nos mojemos y no haya ningún problema con el medio ambiente este reloj ya es más para una persona que le gusta estar en la oficina porque porque trae más funciones trae jueguitos trae barra de multitareas trae este fondos 3d trae centro de notificación por separado lo que es facebook whatsapp twitter entonces si lo quieres para redes sociales para estar en la oficina que recibir llamadas mensajitos y todo si les convendría más este w26 sólo nos ofrece tres colores color rosa gold color blanco y color negro y este reloj que es el m16 no nos ofrece muchísimos más colores en diferentes tonos y todo es completamente rojo extensible y casco del reloj igual dependiendo el color es dependiendo el color del reloj como tal si lo escoge uno lila el reloj va a salir lila si escoge uno un color no sé negro pues va a ser totalmente negro el costo de este reloj está en 520 mayoreo miren y de esta manera se ve así prendido este si tenía carga para que se den un aire tenemos al hw 22 pro que igual es un reloj muy recomendable si uno lo quiere para interactuar con redes sociales para interactuar con llamadas mensajes cambiar fondo de estarle moviendo al reloj este también es muy recomendable tampoco es resistente al agua en cuestión de sumergibilidad pero si es resistente a salpicaduras igual la carga de este reloj si es inalámbrica conecta uno el cargador que es una base pone un reloj encima de la base y el reloj empieza a tener carga automática claro cuando está conectado igual tiene un precio que el m16 de 520 pesos mayoreo y ahora nos pusieron aquí todo lo relacionado a lo gamer para todos los aficionados que les encanta esto de la pasión gamer este tenemos algunos artículos que ofrecerles desde que los que les gusta estar jugando en el celular no sea en jueguitos de disparo o jueguitos de lo que quieran tenemos dos opciones en lo que son gatilleros un gatillero sencillo que trae un un este como se llama un joystick también para por si quieren jugar dos gatillos para compresión de la pantalla y si no quieren el joystick el joystick se puede retirar y usarlo como gatillero normal si ya la experiencia que buscan es que no se les caliente el teléfono y poder acabar sus partidas en línea sin que se les acabe la pila jugar por horas exacto este gatillero trae un extractor de aire un ventilador y aparte trae una pila de 2000 amperes de resistencia para que pueda uno conectar el teléfono y acabar la partida en línea sin problema también las gomitas son muy resistentes y trae sus dos gatillos en la parte de atrás son ergonómicos cómodos y perfectos para pasar un rato de diversión y de qué precio son este está en 85 pesos mayoreo el que trae ventilador y la batería de 2000 amperes y el de arriba están 35 pesos mayoreo super económicos si igual les gusta jugar en el celular y les es muy estorboso a veces el tamaño de una diadema les podríamos ofrecer este este es un audífono gamer trae su estuche trae sus gomas de doble tamaño medianas chicas y trae gomas también de doble selle que son como dos gomitas en una esas gomitas evitan lo que sonido externo y aíslan el sonido interno para que tampoco salga del audífono hacia el exterior trae este control de silencio para lo que es el micrófono y la parte más padre un micrófono montable y desmontable ese micrófono nosotros lo vamos a poner en la parte lateral de uno de nuestros audífonos trae aquí la conexión ahí se conecta se conecta queda ensamblado y ya lo podemos ocupar para nuestras partidas en línea y platicar con los amigos por si no queremos algo muy estorboso a la hora de ir en el transporte público o a la hora de estar en no sé en algún parque o en una reunión que no tengamos necesidad de tener una diademísima no así que luego no les gusta o les duele la cabeza exacto llevarlo con estilo también en su estuchito este tiene un costo de 85 pesos mayoreo ya que si les interesa más un mouse este mouse es un mouse rgb cambia de colores lo podemos utilizar también como control auxiliar a nuestros juegos y ese tiene un costo de 155 pesos mayoreo por si igual no queremos llenar de grasita nuestro teléfono de suciedad nuestro teléfono hasta para eso tenemos unas fundas para dedal o dedales gamer que son suaves se evitan rayar nuestra pantalla y todo lo que es esa grasita que nuestras manos van acumulando con el día no se la dejamos a la pantalla ok y estas de qué precio son estas tienen un precio de 25 pesos mayoreo esto chicos es una consola de videojuegos trae dos mandos es una consola que nosotros conectamos a nuestra tele y trae 620 juegos clásicos del estilo de las maquinitas de antes de nintendo 64 trae muy buenos títulos este pasemos horas de diversión recordando cosas de nuestra infancia está en 260 pesos mayoreo está muy económica y ahora para la temporada creo que para navidad o reyes esto se vende súper bien claro claro para cualquier intercambio para un regalo para nuestros niños eso se vende súper bien igual ya si nuestro productor así que queremos comprar una diadema gamer les podemos ofrecer diferentes modelos y diferentes marcas tenemos más modelos en lo que es la marca de unicuma y una de un high este estos dos modelos prenden rgb tanto del micrófono como de algunos detalles que trae el audífono cada uno tiene sus funciones exacto forma y función por ejemplo este la forma del mismo casco no es circular si la podemos ver por dentro es un poco balada para adaptarse a nuestro lo que es nuestra oreja y este no este tiene un corte más circular este corte que trae igual no es incómodo pero no todos nos acomodamos de la misma manera son semi rígidas tienen un leve flexeo para evitar que se nos vaya a tronar por si se nos llegara a atorar todas las diademas gamer obviamente son alámbricas traen un convertidor para nuestro apc si es que lo queremos ocupar en pc o la conexión normal de 3.5 para encajar en cualquier computadora en cualquier celular y también en cualquier este control de nuestras consolas muy bien este no lleva luz este modelo de unicuma no lleva luz pero es hiperflexible a qué me refiero con hiperflexible no sé si llegaron a ver el otro cómo se estiraba este es muchísimo más para todos los que somos descuidados se nos andan atorando en todos lados antes es una muy buena opción y para todas las chicas que igual disfrutan del gaming tanto como nosotros este les tenemos este este diseño de diadema en color rosa prende completamente alrededor del micrófono de diferentes colores van va cambiando de color también prende el micrófono y es este flexible nosotros lo podemos ajustar por si lo queremos cerca o un poco lejos de nuestra boca exacto y estos cambian en precio onicuma lo tengo ahorita en 310 pesos mayoreo y hans lo tengo en 390 pesos mayoreo y ahora vamos a pasar a distintas diademas chequense unas muy kawaii otras más clásicas y yo creo empezamos con esta verdad esta diadema negra como ustedes lo pueden ver en su cajita trae unas horas marcadas dice 24 horas el de 24 horas no es como que un término a lo loco sino que habla del rendimiento de batería que tiene en estado de stand by o en estado de pausa te dura hasta 24 horas en estado continuo de uso en cuestión de música de que esté reproduciendo música continuamente dura hasta 15 o 16 horas demasiado es diadema bluetooth 3 para micro sd y también para conectar el auxiliar si se quiere si se llega a quedar sin batería nosotros le podemos conectar un auxiliar a la diadema en la parte inferior usarlo directamente exactamente lo usamos directamente y funciona como una diadema alámbrica sin problema recargable diferentes mandos y funciones igual colchoncillo super 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 suavecito en verdad y sonido envolvente entonces si es compatible bueno todos estos tanto con android o la diadema bluetooth si es compatible con android o ios sin problema alguno cualquier sistema operativo incluso linux que ya está como que un poco muy pasado algunos celulares te atraen linux si es compatible no todas son bluetooth te voy a ir explicando por ejemplo este modelo este modelo no es bluetooth es una diadema de este su costo tiene un costo de 170 mayoreo muy bien esta diadema no es una diadema bluetooth es una diadema alámbrica lo que es el cable 3.5 también trae un micrófono para poder contestar nuestras llamadas desde aquí lo tengo en diferentes colores la extensión de la almohadilla viene más grande que la anterior más oval que la anterior y por lo tanto al para muchos es más cómodo igual es en mi flexible muy bien este tiene un costo de 85 pesos mayoreo y vienen diferentes colores color azul color naranja rojo y el blanco que ustedes pueden ver aquí y recuerden que si vienen por parte aquí del canal y le dan like al vídeo a partir de una pieza les darán precio de mayoreo la vigencia va a ser de un mes aproximadamente otra diadema alámbrica esta diadema igual es más amplia que la anterior es más delgada y más compacta si ustedes pueden ver aquí viene el tamaño de lo que es la bocina esta diadema está en 75 pesos mayoreo y también ustedes podrán contestar desde aquí sus llamadas muy bien miren estas súper bonitas como de gato exacto es diadema de gatito también es diadema alámbrica puede contestar llamadas hay diferentes colores viene en amarillo verde azul y rosa y negro también igual la parte de lo que la diadema es una es este metálica y la parte inferior es plástica este tiene un precio de 120 pesos mayoreo 120 y escucharon ahora esta esta si es por bluetooth claro este es bluetooth y tiene un diseño tanto muy sport como muy cómodo bueno el diseño que más o menos le manejan es como de piloto de esos de piloto antiguos ajá y la verdad si se ve muy bonito es diadema bluetooth gira casi 360 grados el audífono nosotros lo podemos conectar tanto por micro sd como por auxiliar también diferentes mandos y funciones esta tiene un costo de 260 pesos mayoreo ahora estas como para los niños y las niñas también de gatitos como para niños y niñas esta diadema la voy a aprender para que veas cómo se ve a cambio de color exactamente es una diadema bluetooth igual con micro sd y para auxiliar también diferentes funciones como las que ya vimos anteriormente sólo que ésta trae el diseño de lo que es un gatito y las orejas le prenden rgb y van cambiando de color muy bien este en qué precio nos quedaría tiene un costo de 230 pesos mayoreo tenemos dos opciones en lo que son las unicornios tanto si lo quieren alámbrico como es el de la caja transparente en un precio de 165 pesos o si lo quieren inalámbrico que es una diadema bluetooth igual de de unicornio en 205 pesos de este modelo tenemos diferentes colores verde azul rosa y blanco y este si bien un tono mismo nada más y ahora nos van a enseñar muchas bocinas desde las más grandes hasta las más pequeñas algunos micrófonos y vamos a empezar con estas de acá estas son las que son resistentes al agua es para el baño exactamente bocina de baño o bocina de regadera se le conoce esta bocinita va pegada en la ventosa que está atrás exactamente esa ventosa va adherida hacia un costado de nuestra regadera o al ladito de nosotros que podemos hacer desde ahí contestar llamadas cambiar música reproducir música hacer no nos ofrece tanto funciones pero si nos ofrece calidad de nadie mientras nos bañamos este el costo es de 55 pesos mayoreo después tenemos este tipo de bocinas este tipo de bocinas se conectan dos al mismo celular o funcionan como sonido estéreo derecho e izquierdo tienen un costo de 85 pesos mayoreo está yo creo más es como para un espacio exacto si buscan sonidos para su cuarto para su lugar de estar este no sé para lugares pequeños donde ustedes se puedan relajar esto es una súper excelencia tiene un sonido muy agradable tiene un buffer muy bueno es bluetooth auxiliar micro sd o usb entonces nos ofrece diferentes funciones en cómo lo podemos ocupar ya la conectamos y empezamos a reproducir música se puede quedar conectada o si no la queremos conectar nos rinde como unas seis horas de batería igual todo esto compatible con android y los cualquier sistema operativo que nosotros le queramos poner agarra perfecto o estas ven están súper kawaii para los amantes de las cosas kawaii o para los niños y niñas está esta opción estas son nuevas no estaba viendo en su instagram estas son bocinas no son bocinas nuevas son repelentes a salpicaduras y ustedes la mojan o se les llega a caer sin querer algo totalmente el material de afuera es repelente al agua entonces no va a ver como que se les va a mojar como tal es como silicón verdad? ajá es como si fuera un silicón solo que es un silicón grueso la tenemos en tres modelos que es el osito el patito de abajo y el conejito por si lo quieren muy bien igual les ofrece conexión micro sd usb obviamente el puerto de recarga y el botón de apagado y encendido muy bien este tiene un costo de 245 pesos mayoreo tenemos lo que son bocinitas bocinitas pequeñas de hongo estas bocinas tienen una función muy muy única no son para el baño porque muchos le ven lo que es la parte de la ventosa de abajo de hecho pensaba que eran para el baño ajá y es lo que nos preguntan si es para baño pero no que creen es una una base que sirve para el teléfono para recargarlo exactamente nosotros si queremos ver algún vídeo sirve como de soporte de audio auxiliar a nuestro teléfono se escucha más que el sonido del teléfono y nos permite ver nuestra serie es el problema cualquier vídeo música nos puede ayudar esta bocinita y aparte está muy económica le estaba comentando que este micrófono es un micrófono karaoke como pudieron escuchar tiene distorsionador de voz nos va a distorsionar la voz a diferentes tonos agudos gruesos y un poquito como como si estuviera angocito o como si estuviera rasposa la voz también se lo va a poner también tiene el efecto del eco que es el eco como el del sonidero así de eco, 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 exacto es bluetooth se puede conectar también mediante usb, micro sd o auxiliar muy bien para ser los maestros de ceremonia de cualquier fiesta exacto, micrófono karaoke es divertidísimo con los amigos que quieren ponerse a cantar lo pueden poner aquí mismo las pistas para cualquier lugar abierto y ponerse a cantar y este cuánto nos dijiste? este tiene un costo de 220 pesos mayoreo y está en color rojo, azul, rosa y negro y este tiene un costo de 95 pesos mayoreo más económico ajá, es las mismas funciones, si cambia en cuestión de sonido, en cuestión de calidad y rendimiento de batería calidad me refiero a materiales, este es un poco más resistente a caídas y a golpes que este oh ya, pero aquí nos ofrecen ambas opciones claro que sí todos los bolsillos claro que sí muy bien y ahora nos van a enseñar como les decía, bocinas más grandes si ya quieren algo más exacto, más grande para su cuarto tenemos dos opciones lo que es este, bocina de maíz bocina muy buena, bluetooth, micro sd, usb y también trae esta conexión, este para radio FM ok esta están 215 pesos mayoreo y esta están 230 pesos mayoreo las tenemos en diferentes colores trae una base para su celular por si ustedes se quieren poner a ver algo mientras escuchan una buena canción lo pueden hacer ok, hasta no trae eso trae control remoto, la de atrás también por si quieren cambiar, subir volumen, etc. trae su control remoto la de enfrente no trae base para celular ni trae control remoto por eso cambia el precio exactamente, a diferencia de esta también la podemos ocupar como torre vertical y vamos a comenzar con más novedades por acá vemos este dinosaurio, es como una lamparita, ¿verdad? exactamente, es una lámpara, es de silicón ligero, no es rígido lo podemos aplastar y volver a su forma original la base es desmontable para que nosotros podamos lavar el silicón si se nos llega a ensuciar por abajo tiene el puerto de carga si ustedes le pegan es de vibración la base y va cambiando de color o también al sonido este tiene un costo de 190 y viene en dos colores lo que es este rosa y un tono verde que igual viene muy clarito este es un bluetooth para el carro es un dispositivo bluetooth, nosotros nos conectamos a él lo ponemos en el puerto 3.5 de nuestro estéreo y nos recibe llamadas y sonido o música de nuestro celular del carro si están buscando pilas portátiles ah, estas están acá si, tenemos de 10.000 amperes las dos marca Vimex, marca ahora 10.000 amperes de resistencia con tres cables salida USB, salida C, salida V8 y un puerto de salida adicional que es la carga de Lighting tres salidas para celular y una salida USB se carga tanto con cable C como con cable V8 sin ningún problema y esta power bank la azul esta power bank son 10.000 amperes no trae salidas de cables, solo trae dos puertos USB como salidas de carga y trae luz, esta trae una lamparita muy bien igual, esta tiene un costo de 140 pesos y esta tiene un costo de 130 140 la azul, 130 la blanca están buscando también como iluminar sus espacios oscuros sin necesidad de que los estén prendiendo tenemos esta lamparita esta lamparita hace celda solar en la parte de arriba trae una celda solar de alimentación y en la parte de abajo al momento de nosotros pasar, prende la luz esta tiene un costo de 65 pesos mayoreo económica ahora esto está muy de moda si, los letreros de luz como es un letrero de luz pues prácticamente nosotros tenemos una planilla con diferentes letras del abecedario repetidas 5A, 5B, etc. y números exacto, números y emojis también para poder nosotros poner mensajes esta cajita se ilumina por dentro como si fuera un negatoscopio la parte inferior tenemos para baterías le podemos poner batería o si no queremos ponerla con baterías trae su cable de alimentación lo conectamos a un cubo normal de carga de celulares cualquier cubito que tengamos en casa y jala batería y pum, empieza a encender lo podemos poner ya sea completamente en una base horizontal o también lo podemos colgar en la parte de atrás a nuestra pared de empotrar así para poder, no sé, mandarle un mensajito a nuestro enamorado, enamorada o de nuestro negocio y por decir este lo tienen de diferentes colores, este lo que es verde exacto, es un tono menta el blanco y el negro lo único que cambia son los renglones porque en realidad el box ese es negro la caja o el cuerpo sigue siendo negro lo que es el rosa y el color menta si cambian este tipo de letras nada más lo trae el color blanco y el color negro cuando tienes este tipo de color trae letras de colores entre tonos pasteles, este amarillo, azul, rosa, verde diferentes colores para toda la paleta de letras si ya estamos cansados de que el garrafón, que esto, que el otro es un despachador de agua recargable con luz en la parte frontal o en la parte superior para que en la noche no tengamos problema en encontrarlo el puerto V8 se carga aproximadamente en 40 minutos y nos dura más de dos semanas la batería muy bien este tiene un costo de $55 pesos mayoreo si se preguntan cómo succiona una manguerita una pieza que le falta, una manguerita aquí va conectada hasta abajo no se la pusimos por cuestiones de higiene para no sacar la manguerita y contaminarla pero esa ya la incluye exactamente, ya la incluye si ustedes están buscando chicos cómo imprimir tickets, fotos, conservar sus momentos bonitos o pasarle una imagen que no sea por bluetooth a otra persona impresoras portátiles ah, son impresoras sí, son impresoras es impresora de rollo térmico no necesita tinta por lo cual no vamos a tener que recargarla el rollo viene adentro es como un rollo de un papel de ticket ajá imprimen escala de grises a través de una aplicación y conexión bluetooth la tenemos en color rosa y en color verde o bueno, azulito azulito y qué precio tiene tiene un precio de $370 pesos estamos cansados de pararnos en el control y ponerle letra por letra en YouTube, en Netflix ay, sí, es súper fastidioso sí, súper fastidioso esa es nuestra solución aparte de tener un diseño bonito wow chequen los colores que trae va cambiando ahí de colores y trae touchpad este recuadrito es ahora si tú mando touchpad a nuestro celular incluso le sale hasta un mouse a un flechero perdón ajá o sea, está súper genial se conecta mediante puerto USB a cualquier aparato que tenga USB y es recargable o sea, para las nuevas televisiones también exacto, sí en las nuevas televisiones tienes que buscar letra por letra sí, con el control y es súper fastidioso aquí ya se acabó eso cualquier televisión cualquier celular con su adaptador cualquier tablet con su adaptador o cualquier aparato que tenga USB no lo va a reconocer ok y no tenemos que conectarlo no es como que tengamos que conectarlo via bluetooth o algo ajá porque solito lo reconoce este tiene un precio de $110 pesos mayoreo los como vasos licuadores exacto para toda la gente fitness que nos ve en este momento o para todos los que somos godines y nos tenemos que levantar en el desayuno en la mañana nada más tantita agua, fruta natural prendemos y empieza a girar pueden hacer un batido, un licuado muy bien es recargable y viene en diferentes partes cuatro para ser exacto el colador que es esta parte de aquí nuestro motor que es la parte de abajo la carga es V8 lo podemos lavar sin problema de la parte de aquí viene completamente sellada no hay como se filtre el agua el vaso y la tapa y la tapa trae para que nosotros lo podamos sujetar algún ganchito y traerlo en la mochila o en nuestra bolsa colorada este tiene un costo de $110 pesos mayoreo y también lo tenemos en diferentes colores hay que tener mucho cuidado no se deje al alcance de niños también para que exhiban sus cosas en su negocio o para, no sé para revender o hasta para su casa creo que se ve muy bonita también venden esta plataforma y prende de esta manera también escuché creo que tenía musiquita o no sí trae todos los musicales se le conectan baterías en la parte inferior y pues ahorita empieza a girar igual si la queremos conectar o desconectar aquí tiene un simple interruptor se apaga y queda completamente estática ahí está la música ya como de navidad suena exacto muy navideña muy a lot para las fechas ok y nos dijiste que en cuanto nos queda $60 pesos mayoreo miren también tienen estas mochilas para el regreso a clases me imagino que son portalaptops ¿no? son portalaptops y aparte son antirrobo o evitar que te vayan a estincar la mochila ¿cómo funciona? tenemos dos modelos distintos el primer modelo cuenta con un candado metemos la clave y solito se bota por la parte interna trae portalaptop trae una bolsita en la parte inferior que es para nosotros conectar en el puerto USB y tener almacenamiento desde afuera de la mochila para no sacar nuestra powerbank o audífonos ahí están sus compartimientos tiene otra bolsa en la parte frontal con una red de media igual para sujetar cosas exactamente cualquier papelito o algo así ¿esta de qué precio es? las dos tienen un precio de $250 pesos mayoreo ah de atrás y la parte de atrás es puro colchoncillo no cansa es semi rígido para que no se vaya a perder de forma y esta nada más en sí cambiaría el modelo el modelo y la función esta no trae candado pero mira si le buscamos bolsas es lo que tiene que decir no se le ven los cierres ah porque los cierres están escondidos ah por eso es antirrobo exactamente porque en el metro se da mucho eh si para que te bolsen ajá te bolsean en el metrobús en todos lados esta va completamente por la parte de afuas necesita retirarte la mochila para poder abrirla diferentes compartimentos ah se ve padre igual diferentes compartimentos de este lado y trae barras para evitar que se siga de lleno de corrido y quede a mitad abierto que no pase esto pega y queda hasta por aquí aparte de que trae banda para nosotros meter alguna chamarrita o algo y también una bolsita en la parte del extensible este extensible miren y no puede faltar igual en los negocios creo que se venden súper bien los auxiliares y aparte son muy económicos pues el tamaño estándar que son los que ustedes ven aquí de un metro aproximadamente estos les quedan en un precio de 14 pesos mayoreo y ya este es más largo y este es de 3 metros si ustedes pueden ver no está colgado más que de un punto si y bajan las dos puntas hasta acá ok este tiene un costo de 15 pesos mayoreo ah no sube tanto no parece que va a estar más caro el cable de carga que este es cable igual de 3 metros con diferentes entradas tanto entrada V8 como entrada Lighting para iPhone este cable está en 45 pesos mayoreo de este lado tenemos igual cables de carga más económicos por si están buscando algo más económico estos están en 12 pesos cable 2 igual ajá exacto lo puedes encontrar en blanco y negro para las tres tipos de entradas sin ningún problema y no cambia dependiendo del tipo de entrada es el mismo precio exacto el mismo precio en este modelo muy bien en la parte de abajo si puedes ver hay convertidores ah si para Lighting entrada de iPhone y para entrada C estos convertidores que nos ofrecen que nosotros podamos al momento de cargar el celular también conectar audífonos y utilizar los dos puertos ah ok simultáneamente exactamente en cuestión del cable C si tiene puerto 3.5 y entrada C para carga en cuestión de Lighting no las dos entradas son de Lighting o sea de iPhone tanto la de audio como la de carga muy bien entonces aquí podemos encontrar y estos también quedarían en el mismo precio no estos tienen un costo de 25 pesos mayoreo cualquier modelo si así sea Lighting o C 25 pesos mayoreo muy bien si nosotros buscamos algo más ejecutivo también tenemos el monoauricular el monoauricular nos permite tanto contestar llamadas como pasar esta información de música si queremos utilizarlo como dispositivo MP3 también se podría ocupar como MP3 sin problema alguno recargable y como ustedes lo ven en color oscuro o color negro ¿y este qué precio tiene? este tiene un precio de 55 pesos mayoreo eso es un OTG exactamente es un convertidor de lo que es esta entrada C o entrada B8 hacia USB este es el que nosotros necesitaríamos para en dado caso el tecladito pequeño de colores para conectarlo al celular al celular ese es el convertidor que hace ¿y este en cuánto nos quedaría? en 5 pesos el B8 y en 8 pesos el C ah está súper económico por si quieren adquirir el teclado pues aquí igual ya les venden exacto el adaptador y también tenemos tiras tiras convertidoras de micro SD a USB la tira completa te quedan 25 pesos mucho con 10 adaptadores diferentes modelos diferentes colores y ya ustedes los pueden vender individualmente exacto ahora nos van a enseñar este TV Box ¿este qué precio tiene? este tiene un costo de 450 pesos mayores 4.50 bueno pero me preguntabas hace un momentito para qué funciona ajá si nosotros tenemos una tele en casa que ya no ocupemos porque una no es este compatible con wifi dos este ya no ya no nos podemos ver Netflix ni YouTube ni nada esta es nuestra opción número uno ¿por qué? es un TV Box este prácticamente es completamente independiente a cualquier otro aparato a diferencia de algunos productos que te ofrecen la réplica de la pantalla replica en tu pantalla de tu celular en tu computadora o en tu televisión este no este lo conectamos directo al HDMI bajamos una aplicación o más bien abrimos una cuenta dentro del del aparato y podemos descargar YouTube Disney Plus Spotify Facebook diferentes aplicaciones y diferentes alternativas para seguir viendo la TV trae 128 GB de memoria interna expandible a 256 GB 8 GB de memoria RAM y trabaja con Android 11.1 prácticamente es el Android más actual ahorita para este tipo de productos trae su cable HDMI su regulador de batería y su control remoto a distancia todo esto ún no 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 no